Estamos de vuelta en Zona Deportiva, hoy en nuestro segmento Bremen, ya a pocos minutos que arranque Municipal Cobán, vamos a platicar con el Capitán Escarlata, Renato Sequén. Hace algunas semanas estábamos aquí con el otro Capitán hablando, pero hay que decirlo Renato, el plan era desde un inicio que tú ibas a ser el Capitán en este torneo, pero la lesión que impidió que jugara las primeras semanas, pues le dio la oportunidad a Jonathan de la Sub-20, pero ahora ya de vuelta, con el gafete y con un equipo que siento yo que va en ascenso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola, Chespi, gusto saludarte, bastante contento de estar aquí con vos y bueno, al final pues creo que también Jonathan hizo bastante bien su trabajo, lo ha hecho bastante bien, es un muchacho que viene con buenas características, buenas condiciones y al final pues como es de nuestro equipo tenemos que apoyarlo y bueno, muy contento por lo que se me da ahora de la Capitanía, es una situación de bastante alegría, pues también es como una meta, la meta, un sueño cumplido, pues tuve la bendición que desde que estoy en Municipal pues en cada categoría, tuve la suerte de ser capitán y pues ahora estar en la mayor pues obviamente es un sueño, ¿verdad? Y con el nivel que estás ahorita llevando, creo que también debes ser el capitán de la selección vos. Bueno, eso el fútbol lo dirá, ¿no? Pero bueno, uno trabaja, hay que trabajar fuerte y los resultados van a venir. ¿Cómo te sientes en lo personal, digamos, con el nivel que has alcanzado y en lo colectivo con hacia dónde se dirige Municipal, que obviamente la exigencia siempre es ser campeón? No, bien, contento, tal vez suene repetitivo, pero al final como futbolista siempre uno va a querer mejorar, siempre va a querer cosas para bienestar de uno, siempre van a haber cosas que uno va a querer hacerlas mejor. Claro. Al final pues vivimos del día a día, de la constancia, de la mejora constante, pero también pues estoy bastante contento por el momento, por las situaciones que estoy viviendo y al final hay que aprovecharlo, ¿no? Exacto. En beneficio de todos nosotros. En tu posición, y por eso voy a usar este ejemplo, Chalo Romero fue alguien que, igual que tú, canterano municipal, sale varios pasos por Aurora, Cobán, tuvo algunos equipos fuera de Municipal y regresa y bueno, tiene una carrera muy exitosa. ¿Te sirvió ese paso fuera y ahora en tu retorno al Municipal con esta madurez y con toda esa experiencia detrás? Sí, todo sirve. Al final es parte de la vida, la vida misma te va madurando y te va haciendo ver cosas de diferente manera. Es una situación que se me da, que me ayudó a mejorar. Obviamente ese recorrido y ese camino que tuve que ir afuera municipal me sirvió bastante, como persona, como futbolista y bueno, al final pues creo que hay bastantes ejemplos como los de Chalo. Claro, varios ejemplos, sí, Municipal, la gente obviamente siempre está en el ojo del huracán, ¿no? Critican mucho el rendimiento, que los resultados, y no digamos la falta de títulos en los últimos años, a ti no te ha tocado realmente esa responsabilidad de responder eso porque has vuelto ahorita recientemente. ¿Crees que el hecho que hay muchos canteranos hoy que ya están maduros del tema de Méndez, el flaco, el tubo, el caballo, ¿no? Y que digamos buena parte de la base municipal sienten municipal, es algo que suma y que ayuda, especialmente cuando se venga clásico y no digamos las finales del torneo. Seguro, seguro. Tener gente de la casa pues siempre se va a sentir más familiarizado, ¿no? Al final pues es un beneficio para el camerino, para el club. Hay muchos jugadores que han sido formados en la cantera. Sí, Franco Navarro también, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, claro, son todos esos muchachos que hemos sido formados en las inferiores de Municipal, con el objetivo de lograr cosas importantes en el equipo mayor, que al final pues es la base y es el camino por lo que hemos sido formados anteriormente. Sí, está Cobán ahorita inmediatamente, todavía hay una visita difícil, antigua, ¿no? Que le ha costado sumar puntos en este torneo y el clásico, pero me imagino ya empieza, no, porque es a pocos días, más allá de que hay dos fechas de por medio, ya empiezan a, ¿cómo se llama?, anticipar ese sábado. No, claro, seguro, seguro. Incluso cuando es el inicio del torneo, el primer partido que se busca es el clásico. Entonces es un partido diferente, un partido lindo y bueno, al final creo que ya estamos a pocas jornadas. Ah, sí. Cerramos ya la primera vuelta con el clásico y bueno, estamos listos, ¿no? Excelente. Bueno, Renato, muchos éxitos, muchas gracias y que esa capitanía y ese nivel que estás ahorita manejando pues te lleve también a selección y a todo lo que tienes como objetivos, ¿oíste? Sí, primeramente Dios y esperemos que todo funcione para bien. Excelente. 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 Excelente.